Bienvenidos a otro test de un psiquiatra. Hoy vamos a ver en detalle este nuevo pedal de la empresa argentina Retrohead, es el Toxic Fuzz. Como podemos ver es un pedal complejo, tiene muchísimos controles, muchos switches. Al parecer estamos ante un aparato muy versátil. Vamos a ver si eso se traduce en sonido. Yo creo que es una cosa que vale la pena probar, así que vamos a ir a probarlo en detalle ahora. Lo que te puedo contar es que esto no luce como nada que yo haya visto antes. Evidentemente es un pedal de diseño propio. Todo lo que tiene es original. El tema de los controles, el tema de los switches que tiene, es True Bypass. Nos contaba el fabricante que estos diseños propios de ellos no es una copia de ningún Fuzz, no es una copia de uno de esos Fuzz raros que andan en un lugar por ahí, sino que es un diseño exclusivo de esta gente que ha estado desarrollando durante un tiempo largo. Así que vamos a tratar de analizarlo y mostrártelo para que veas qué es lo que está haciendo la gente de Retrohead con estos pedales nuevos y originales que fabrica. Vamos a ver el audio del Toxic Fuzz de Retrohead. Vamos a probar nuestro Retrohead Toxic Fuzz con una Gibson de Spola Standard, conectada a un Vintage Electric, Newtwin Super Lead y a una caja Archie con dos parlantes WGS, Retro y ET65. Así que vamos a pasar por toda la gama de controles y sonidos que tiene este pedal, que es muy amplia. Espero que le prestes atención. No me voy a detener mucho en explicarte qué control estoy moviendo porque son muchas cosas. Te los voy a detener uno a uno primero para que veamos de qué estamos hablando. Tenemos arriba un control de Fine, Voltaje, Tono, Gain, abajo tenemos Pre, Feedback, Fat, Volumen y después tenemos switches que uno se llama Boost, Cut, Comp, tenemos el LED y el Switch. El pedal tiene entrada y salida, se alimenta de 9 o 12 voltios, tiene el detalle de que tiene positivo al centro, que esto a mí no me termina de gustar. El fabricante me explicó que bla 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 bla, pero en definitiva, y aparte te probé el cable que viene inverso, o sea, te lo hace fácil para que no te cueste conectarlo. Pero, muchachos, si está con la polaridad normal sería mejor. Realmente, menos problemas para el usuario. Compran una ficha que viene aislada y se terminó el problema. Creo, ¿no? Es una sugerencia. Pero bueno, el pedal pesa una tonelada, parece estar muy bien hecho, está bien terminado, bien pintado, buenos materiales. Así que bueno, vamos a escucharlo en detalle, yo no voy a hablar, voy a ir tocando, voy a ir moviendo todos los controles que tiene este pedal, para que vos pases escuchando qué hace, cómo suena y qué se puede lograr con el Retrohead Toxic Fuzz. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, resumiendo, el Retro Head Toxic Fuzz es un aparato complejo, es un aparato que viene con un manual explicativo, es un aparato que no es para cualquiera, es algo para aquella persona que le interesa investigar, que le interesa buscar sonidos nuevos. Este pedal no suena como un Fuzz tradicional, es un generador de tono, bastante impredecible por momentos, es un Noise Generator básicamente, si vos estás en la onda novedosa a buscar cosas nuevas, romper los sonidos habituales, este pedal es altamente recomendable. Si vos sos la onda Plug & Play, Sombrero Tejano TS9 y Ampli Directo, no te compres este pedal porque no es para vos. Yo creo que es para aquella persona que le interesa la investigación sónica, o aquella persona que le gustan también los sonidos vintage pero que no tiene miedo de buscar algo propio. El Retro Head Toxic Fuzz es un pedal que vale la pena prestarle atención. Lo único que te puedo recomendar es que si ves uno o lo vas a probar, tomate tu tiempo, porque de entrada es complejo, asusta. Seguí los consejos del manual, a pesar de que los sonidos del manual no son, yo creo que el pedal saca mejores sonidos que los que están en el manual. Pero bueno, es cuestión de probar, arrancá por acá, seteá acá y empezá a mover, ajustá con tu guitarra y fíjate de dónde llegás. Vale la pena prestarle atención, el pedal está bien hecho, está hecho acá en Argentina, está diseñado acá en Argentina, no es copia de ninguna otra cosa. Así que yo aplaudo a la gente de Retro Head por lo que ha hecho acá y espero que les vaya bien realmente. Así que probalo, lo único que te puedo decir es que es un pedal que vale la pena perder un rato mirando cómo funciona. Ha sido otro test del musiquiatra.